Música Hola señores, hoy nos encontramos aquí en un eventazo, ¿vale ahorita? Uh, sí, creo que sí En el Reventur, está lloviendo, pero aquí estamos A pesar del clima, aquí estamos señores Y esto es lo que pasó ¿Quién es Capricornio de aquí? A ver, díganme ¿Nadie? ¿Soy la única? No me iban a estén Un saludo para La Cuadra, amigos Yo soy María José, los quiero mucho Pues mira, güey Mira, güey Este, pues está muy padre Es un disco como muy Muy movido Es un disco que Yo siento que es como muy diferente a lo que venía haciendo con Cabá Pero, pero muy yo Tiene al 100% mi personalidad Es bastante femenino, muy coquetón, divertido Pero también tiene su parte sensible, ¿no? Como todas las mujeres, cada 28 días somos más Más necias ¿Se oye? Ahora sí En los Cabacitos los quiero muchísimo Desde que se terminó Cabá estamos muy en contacto Primer lunes de cada mes nos vemos en casa de alguien A la Cuadra, a la Cuadra, Ría Más necias Más necias Más necias ¿Qué onda? Somos mexicanos ¿Qué onda? Somos mexicanos Ehhh Madre. ¿A quién? Ya hablando, ¿cómo se dice? A calzón quitado. ¿No? ¿A quién de ustedes dicen no manches, le huele las patas? Ásseo, güey. ¡Ey! ¡Párate! ¡Albertito, niño! ¡Le huele todo el cuerpo y es feo! ¡El pelo! No, es que te equivocaste, no son las patas. ¡Es todo el cuerpo! El Yow. Más gasezito. Pues de ruto es él. ¡El Yow! ¡Wuu! No, creo que también es el Albertito. ¡No hay que pegarle el tiro! Ah, el ángel es el más gracioso. Erupta de todo el día. Sí, Erupta de todo el día. ¿Quieren que los demuestren? No, no, porque te vamos a hablar en el estrafano todo el día. Ayer que no dejaba, mira el ángel, yo creo que esa persona. Ah, el día que se pelearon. El más dormilón es lo que yo les iba a preguntar. El que más duerme. Él. Yo. Me lo quería añadir. Si se acaba de levantar. La cuadra. La cuadra. Un momento, un momento, un momento. Un momento. No, no. Todavía no. Muy buenas tardes. No hay nadie. El motivo por el que estamos aquí es para... Para que venga la prensa. Estamos en el concierto del Redentur. No hay gente. No hay gente, gracias. Yo soy. Ah, y aquí está la compañera de EXA. La primera pregunta, la primera pregunta. ¿Usted quién es? Usted es... Maylen. Maylen Medina. Ya le contestamos su pregunta. Un minuto, un minuto, pregunta. Siguiente pregunta. Un minuto. Un minuto, creo que andamos medio cortos. Yo voy al baño. Este... Con lo que el público quiera cantamos. Yo me voy. Si, con pista. Ya me estresabas. Dale, ya, ya fue todo ya. Gracias. Nosotros somos Moenia. ¿Y cómo estuvo eso de... No fue tan así. O sea, al principio empezamos en un grupito de secundaria. Ya sabes, para ligarnos a nuestras amiguitas de secundaria. Y después, con el tiempo, se empezó a formalizar más la situación. Con las amiguitas. Con las amiguitas. Con las amiguitas. Se empezó a formalizar más la situación como grupo. Hasta que decidimos grabar un disco. Tuvimos una oportunidad. Y el resto ya, pues, es lo que hemos estado viviendo justo a tiempo. ¿Cómo está mi gente de mi vuelta? ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¿Qué tan cierto es que te lanzas como solista? ¡Gracias! Sí, ese rumor se ha escuchado por todos lados, ¿no? Para el futuro sí me veo hacer algo como solista, pero pues, por el apoyo de... Ahorita estamos concentrándonos en lo que es cumbia Oscar y pues... Como digo, todos tienen sus sueños y ojalá y para el futuro sí hay ganas. Y yo pienso que sí me falta un poquito de más experiencia, ¿no? Tengo mucho más que aprender en el negocio de lo que es la música y pues... No, para nada. ¡Gracias! 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 Aquí estoy bajo tu ventana y yo me espero a ver si estás ahí. Papás solo se quejan y están juntos y no nos dejan porque soy... Esto es lo que se vive en el Reventur. ¿Todo está la gente aquí en el Reventur? ¡A ver! ¡Una ola a toda la gente! ¡Gracias! ¡Esto es el Reventur! ¡La Tijuana! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Tijuana, gracias! Bueno señores, esto fue el Reventur con una lluvia de estrellas aquí en Tijuana, ¿sí o no? Se acabó el reventud, ya dejó de llover Claro, buenísimo, la verdad No se lo perdieron, se lo perdieron Sí se lo perdieron, sí se lo perdieron El que no vino este año, el próximo Así que, regresamos al estudio, señores